Bueno, vamos con las preguntas de inmediato, que hay harto que hacer. ¿Es candidato presidencial? No, todavía formalmente no. A ver, ¿qué significa formalmente? Y se lo pregunto porque hoy día habla como candidato, casi se le presenta como candidato, lo critican como candidato. Pero nadie me ha propuesto ser candidato, entonces es como la novia que está disponible, pero no parece el novio que le pida matrimonio. Ya, pero usted está disponible para ser candidato. No, a esta altura tendría que mentirse y digo que no, sería irresponsable. Además, nadie se puede restar si es necesario hacerlo, pero en buena, respetando los tiempos de los partidos que resuelvan sus cosas internas primero, porque venimos saliendo un resultado electoral muy duro en las municipales, entonces los partidos tienen que ordenar su fila, tomar sus prioridades. El gobierno también tiene que reordenarse y por lo tanto esto posterga un poquito y hay que darle oxígeno para que nos ordenemos y leamos bien los resultados de las elecciones. Es un mensaje ciudadano fuertísimo. Y trabajar mucho los aspectos programáticos y contribuir a las ideas de renovación, que van a ser muy importantes, no solo los temas, sino la manera de enfocar los temas y la manera de gobernar. Tiene que tener un cambio muy cualitativo, porque el país ha cambiado mucho y eso es lo que nos están diciendo, que nos quedamos atrás. Eso es una feroz crítica al mundo dirigente de Chile. No solo a los políticos, a los empresarios, a los líderes de opinión. Este es un remesón que tocó a todo el conjunto de la sociedad, que no hay vencedores. De eso mismo, hay una encuesta, apareció hoy día la encuesta de Imar, que van a seguir sumándose encuestas, donde usted se dispara. De hecho, es el titular hoy día, en la mayoría de los medios, señalando cómo se fue disparando de una medición a otra, cómo está bastante despegado de alguien que anunció que quería ser candidato como Ricardo Lagos, de la misma sensibilidad política. Digo yo, es el hombre más confiable en la misma encuesta. ¿Cómo recibe esas cifras? Bueno, como en un sentido de responsabilidad muy grande de todo lo que hago y digo, y prepararse muy bien para cualquier circunstancia, porque obviamente hay que jugar algunos roles, que antes no jugaba. Y en segundo lugar, poner dos temas en la agenda nacional. Yo creo que lo primero es que hay que asumir que el país cambió y eso es positivo, no es negativo. La sociedad chilena es más exigente, la sociedad chilena, sobre todo las clases medias de nuestro país, que pudieron salir de situaciones de vulnerabilidad y pobreza, empiezan a tratar de consolidar, pero apenas les empieza a ir bien, el sistema les quita todas las ayudas. Entonces, cualquier emergencia de salud, de lo que sea, laboral, cambiaron las circunstancias económicas y esa familia que había logrado avanzar, lo pierde todo. Perdón, ¿y eso no estaba claro al inicio del gobierno de Michel Bachelet? Exacto, y por eso es que vinieron el pilar solidario, la vida anterior, y todas estas reformas que garantizar al menos a la educación a todos los hijos de Chile, que no sean razones económicas que les impida llegar hasta el final del camino. Yo creo que en salud vamos a tener que hacer algo similar. O la previsión, imagínate, trabajar toda una vida te ha ido bien el día que te jubilas, en vez de ser un júbilo, es una tragedia. Gracias por ver el video.